¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Una comunidad que está abierta al diálogo, que está interesada en resolver los problemas y la crisis profunda en que se encuentra nuestra universidad para sacarla adelante y para continuar siendo la universidad formadora de profesores y profesoras. Quiero llamar a todos y a todas a la tranquilidad a poner cada uno y cada uno de nosotras un grano de arena en la solución de este problema. Nosotros creemos firmemente que no hay ningún tema que no se pueda conversar, dialogar y resolver en una mesa de trabajo donde nos miremos la cara descubierta para conversar sobre nuestra universidad. En este sentido, quiero subrayar la pertinencia de las medidas que hemos tomado de pasar a la virtualidad ciertas actividades en la universidad. Esas medidas fueron tomadas por el resguardo en la integridad de cada uno y cada una de nosotros, de nuestros estudiantes, de nuestros funcionarios, de nuestros académicos, de nuestros profesionales. La universidad va a seguir funcionando en la perspectiva virtual. Es una herramienta que nos ha servido mucho, que es una herramienta del siglo XXI y que vamos a utilizar para dar continuidad a la formación, continuidad a nuestras actividades. Reitero el llamado a la comunidad, a nuestros estudiantes, a conversar a cara descubierta sobre los temas que nos afectan a todos. Mucha tranquilidad, mucha fuerza, la gestión está abierta, como digo, y nosotros vamos a estar esperando las conversaciones que podamos establecer con cada uno de los actores. Buenas tardes.